Noticiero en español con mayor cobertura en el noreste del estado Con la información más relevante de lo que acontece en Green Country En vivo Desde los estudios de Key Plus Broadcasting en Tulsa, Oklahoma Samira Izaguirre en Que Buena TV Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo espero que estén muy, pero muy bien en esta mañana Una mañana triste, una mañana con sentimientos encontrados Para las personas que somos originarias de México Lo que sucedió el día de ayer fue algo que nos tiene consternados, nos tiene tristes También muy consternados por la llegada del huracán María a suelo de Puerto Rico Uno de los más fuertes huracanes que han azotado ese lugar en los últimos 100 años Y pues estamos en espera, estamos en espera de informaciones que sucedan en relación a esto Hoy es miércoles, hoy es miércoles 20 de septiembre Gracias por su sintonía y vamos a usted a través de nuestras frecuencias simultáneas De Que Buena 104.9, 103 y 100.5 Tengo desde que empezó este programa leyendo eso todos los días Todas me hago bolas, yo creo que tengo que editarlo todos los días Cometo el mismo error, qué barbaridad conmigo 20 de septiembre, Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento Establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Hoy, 20 de septiembre En las efemérides, un día como hoy, pero en 1881 Chester Arthur jura su cargo como presidente de Estados Unidos En sustitución de James Garfield que había sido asesinado Así las cosas en las efemérides También un día como hoy, pero de 1946 Se inaugura el Festival Cinematográfico de Cannes En un día como hoy Y un día como hoy, pero en 1990 Los parlamentos de la República Democrática Alemana Y de la República Federal Alemana Ratifican el Tratado de Unión de las Dos Alemanias Esto al año siguiente de la caída del Muro de Berlín Eso es lo que nos dan a conocer Pues bueno, hoy tenemos muchas informaciones para ustedes Tenemos mucho que estarles platicando Tenemos mucho que comentarles Muchos saludos a todas las personas que están ahorita por medio de Facebook Francisco Velasco, Jessica Vázquez, María Maya, Lili Torres Para todos, todos ustedes que están al pendiente de nuestras transmisiones Muchas, pero muchas gracias Más de 200 personas, entre ellas al menos una veintena de niños Murieron víctimas de un potente terremoto de magnitud 7.1 Que sacudió ayer martes el centro de México El último reporte indica 217 víctimas mortales en todo el país 86 muertos en la Ciudad de México Yo escuchaba ayer en la noche 96 Pero bueno, ahorita son vagas las cifras Pero ayer el director de protección civil Antes de retirarme Me quedaba claro que decía que eran 96 Pero pues ahorita las cifras están muy, muy volátiles 71 en Morelos 43 en Puebla 12 en el Estado de México 4 en Guerrero Y 1 en Oaxaca Entre las víctimas hay al menos 20 niños que murieron Cuando colapsó su escuela La Enrique Repsamen En el sur de la Ciudad de México El sismo se produjo a la una de la tarde con 14 minutos Con epicentro en las afueras de Ajo y Chapan Estado de Morelos A 120 kilómetros de la Ciudad de México También ha habido daños generalizados en los estados de Morelos y Puebla Y en el Estado de México El sismo causó derrumbes en edificios Puentes, carreteras Y muchas, muchas instalaciones humanas Toda la noche se siguió con las labores de búsqueda De víctimas bajo los escombros Eso es la información que se tiene Del sismo de la Ciudad de México Pero déjeme pasamos rápidamente a la información local Ahorita volvemos con esto Las agencias de aplicación de la ley Recibieron recursos económicos Como parte de una partida especial de seguridad pública De parte de la Oficina del Fiscal General del Estado El Departamento de Policía de Tulsa Recibe 296 mil 500 dólares De programas de subsidios seguros de Oklahoma En tanto la Oficina del Sheriff del Condado de Wagoner Del Departamento de Policía de Ocaso Y el Departamento de la Policía de Broken Arrow Recibieron cada uno más de 30 mil Ayer el Procurador General de Oklahoma Mike Hunter Anunció los fondos otorgados Durante una conferencia de prensa En la estación de policía de Tulsa Estos apoyos proporcionan a las autoridades Recursos adicionales Para hacer frente a los delitos violentos En el Estado El dinero ayuda a pagar las horas extraordinarias De los oficiales Las mejoras tecnológicas Y las capacidades analíticas Mejoradas Eso es lo que tenemos De información Déjeme decirle que ayer le platicábamos Sobre la muerte de Wilson Pérez Un joven de tan solo 19 años de edad Que fue encontrado muerto en un parque de Oklahoma City El caso nos llama la atención Porque él tenía dos años de haber llegado Procedente Procedente de Guatemala No tenía antecedentes criminales Y le gustaba mucho practicar deporte Él jugaba fútbol, soccer Por la tarde pudimos conocer A través del departamento de policía de Oklahoma City Que oficialmente la muerte de Wilson Pérez De 19 años de edad Se había catalogado como un homicidio La autopsia ha revelado Que la causa de su muerte Se debió a traumatismo cráneo encefálico Y estrangulación Fue golpeado y ahorcado Wilson Pérez había salido la noche del pasado sábado Con un amigo Y su plan inicial era conocer a una chica Y luego irse juntos a ver la pelea del Canelo En un sitio de transmisión de deportes Sin embargo Pues esto No fue así La madrugada del domingo El joven Wilson Pérez no regresó a casa Y no contestó el teléfono celular Por lo que su familia llamó a la policía Para que presentara el informe De una persona desaparecida Alrededor de las dos de la madrugada Mientras esperaban a un oficial Para tomar el informe El tío y hermano de Wilson Pérez Encontraron su cuerpo En un área buscosa del parque No se tiene aún noticias De que los presuntos responsables De este joven guatemalteco Estén detenidos La investigación sigue en curso Lo que sí sabemos Es que allá la población La familia de este joven Estaban batallando Para poder recabar los fondos Y poder darle cristiana sepultura Otro homicidio en Tulsa Ayer martes Este es el número 64 En lo que va del 2017 Ayer a eso de las 5.30 La policía llegó a una Llegó a una llamada A los apartamentos Sierra Point O otra vez los Sierra Points Cerca de la 11 Garnet Donde encontraron una mujer Con heridas por apuñalamiento Los informes de policía Dicen que la víctima Brittany Green De 27 años de edad Hizo varias llamadas telefónicas El lunes por la noche A sus amigas Diciendo que tenía miedo De su novio Ninguna de sus amigas Pudo volver a hablar con ella Ayer en la tarde La madre de la víctima Estaba preocupada por su hija Y la visitó Un guardia de seguridad Lo dejó entrar al apartamento Y ahí fue donde encontraron A la mujer Apuñalada La mujer Muerta Brittany Green Tenía un hijo De un año Por fortuna El menor No estaba en el apartamento Al momento del ataque La policía cree que el ataque Ocurrió el lunes Por la noche Y ahora están buscando Al novio de la víctima De momento La policía No lo ubica Como sospechoso Pues primero Se tienen que asegurar Que está bien Y oír su versión De los hechos Una mujer más asesinada Qué barbaridad De veras que Se pone uno muy pensativa De todo este tipo De situaciones Así que Homicidio número 64 Mandamos un saludo A quienes nos están acompañando Por medio de Facebook A Diego de Angie Israel Kika Ana Morales Para todos ustedes Un saludo Claro que sí Ahorita les estaremos Pasando más imágenes De lo que está ocurriendo En México Con todo el gusto del mundo El día de hoy Va a haber una rueda de prensa A las 10 de la mañana Con el mayor Y es necesario Que estemos presentes Nos hicieron mucho Incapié en ese sentido Así que Estaremos ahí Tratando de ver De qué se trata Seguramente Alguna notificación Algún anuncio importante Que se va a hacer El día de hoy Una balastera En los apartamentos Somerset Ubicados cerca De las 65 Y Mingo Dejó como saldo Una persona Con herida de bala En la cabeza Estos hechos Ocurrieron Las primeras horas De estos miércoles Al llegar la policía Encontraron a un hombre De 22 años de edad Herido En la parte posterior De su cabeza El cual se encontraba Dentro de su apartamento El hombre fue llevado Al hospital En estado muy crítico Y de hecho La policía La policía cree Que tiene Muy pocas posibilidades De salvarse Autoridades Están entrevistando A un amigo De la víctima Que lo encontró Dentro del apartamento De momento No se han realizado Arrestos Pero las autoridades Investigan el suceso Para dar Con el responsable Así las cosas Y si usted me lo permite Vámonos rápidamente Con la chule Que seguramente Tiene información De los espectáculos Adelante chule Gracias a mira Y gracias a la gente Que nos ve ahora mismo A través de Que buena te ve Y a través de nuestra fanpage También agradecer A la gente Que nos escucha A través de nuestras Diferentes frecuencias En que buena Que buena tulsa En verdad Muchas pero muchas Gracias por acompañarnos Vámonos con información De los espectáculos Un tanto también Ligado a esta información Que se ha suscitado Después del sismo En la Ciudad de México Del cual no somos ajenos A esta tragedia ¿Verdad? Oigan Pues déjenme decirles A ustedes Como a mí Igual no le interesa A saber de este tipo De esta persona Que en la vida La verdad yo había Escuchado de él Pero sí Sí quisiera Nada más el tweet Porque ni la foto Vamos a poner de esa persona Pero sí el tweet Que lanzó a través De sus redes sociales Se trata nada más Y nada menos Que de el cantante Y digo el cantante Entre comillas Porque yo la verdad No lo he escuchado Del cantante Full Rock Que lleva por nombre Juan Cirerol Ay Dios santo De mi vida Que a través de las redes sociales Se mofa Del sismo Que pasó allá En la Ciudad de México Diciendo que Se pregunta él Porque él piensa También Se pregunta él mismo Que si debería Sentirse triste O lamentar La situación Por la que está pasando La Ciudad de México Y dice Pues la verdad No Acompañado de un emoji Estas típicas caritas Con una risa No pues bueno No lo hubiera hecho Porque ya lo traen Ya lo traen En las redes sociales Lo buscan Por cielo Mar y tierra Para darle No sé A lo mejor Unas cachetadas guajoloteras Y es que Perdón que interrumpa Lo que pasa es que Él pone el tweet Y luego se quiere disculpar Y la Crajetea más Perdón por la expresión Entonces ahora Lo andan buscando Pero para que salga Del país Y no solo del país Del planeta ¿A quién se le ocurre Siendo un cantante mexicano? Dicen que es el Johnny Cash De los mexicanos Nada que ver Nada que ver Nada, nada que ver Pero bueno Es información que En la mañana Me enteraba yo Y yo dije No es posible Yo la verdad No sabía de este De este tipo Pero si se me hizo Muy No atinada La forma en la que Este señor se expresó A través de su cuenta De red social Pero pues nada más Se los dejo al costo Para que digo Si algún día Se topan con esta Persona Igual Y no inviertan su dinero En algo que realmente No vale la pena Oigan En información También ligada A esta cuestión Que tiene que ver Con el sismo Y también un tanto Con el huracán María Pues bueno La El Latin Grammy Pospone su fecha Para dar a conocer A los nominados En las diferentes categorías La Academia Latina De la grabación Pospuso Esta cuestión Que tiene que ver Con las nominaciones Que se tenía previsto Para el 20 de septiembre Pues bueno No han dicho La fecha ahora Pero pues Era de suponerse Que estas nominaciones Tenían que tomar Un respiro Y agendar Porque obviamente Imagínense Nadie es ajeno Al dolor Que se está viviendo No solo en México No solo en Puerto Rico Sino en el mundo entero Con tantas Y tantas tragedias Tanto es así Que a través de redes sociales Para ser más específica En Twitter Muchos artistas Han dado a conocer O han dado más bien Sus palabras A estas personas Que se encuentran En desgracia Uno de ellos es Por ejemplo Arjona Otro De estas personalidades Que Dios santo Yo me quedé así Con What La boca abierta Porque era el mismísimo Presidente Donald Trump Entonces Pues yo dije Bueno Vamos a darle Un voto de confianza Y así Muchos artistas En los cuales Usted podrá ver Ahora mismo En la pantalla Pues obviamente Hay los tweets Que ellos han enviado En Solidaridad Hasta Belinda Que anda con el corazón roto También dio muestras De apoyo Con todo lo que está sucediendo En México Así es que hasta acá La información De los espectáculos Regresamos Con más información Bueno Bueno pues Muchas muchas gracias De verdad Muchas gracias A todas las personas Que siguen aquí Al pendiente Una profesora De las escuelas públicas De Broken Arrow Ha sido nombrada Como la maestra del año En Oklahoma Se trata De la profesora De ciencias Donna Grandel Quien ha estado En Broken Arrow Durante 22 años Ella imparte clases De biología Ciencias ambientales Y cursos avanzados El distrito escolar De Broken Arrow Alabó a la profesora Quien pese a hacer Una eminencia En su materia Muy bien Podría trabajar En otro sitio Y pues Ganando mucho más dinero Que de profesora Sin embargo Ha preferido Seguir en esta noble Noble labor De transmitir conocimientos Felicidades a la profesora Y como el caso de ella Yo me he enterado De varias Sé que Les ofrecen Puestos Con mucha más Ganancia económica Y prefieren Seguir dedicándose A la docencia Así que los que son maestros Aquí en 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 el estado De Oklahoma Es porque realmente Les gusta la profesión El ciclón María Tocó tierra El miércoles A las 6.15 En la costa sureste De Puerto Rico Con huracán De categoría 4 Y vientos De 155 millas Que son 250 km por hora Así lo informa El Centro Nacional De huracanes Los meteorólogos Estadounidenses Indicaron En un boletín especial Que María Alcanzó las cercanías Del municipio De Yabucoa En el este De Puerto Rico En cuyo puerto Se registró Un aumento Del nivel Del mar De 4.3 Pies de altura Las autoridades locales Alertaron De que María Puede ser El peor huracán Del que se tenga Registro en la isla Por lo que pidieron A los ciudadanos Que evacúen Las zonas inundables Y que aquellas viviendas Con techo De zinc Y construidas Con madera Porque los fuertes vientos Se las pueden llevar El Centro Meteorológico De la isla También ha emitido Una alerta En prevención De fuertes Inundaciones En el extremo En el extremo Este puertorriqueño En el extremo Este puertorriqueño Perdón En puntos como Comercio Naranjito Dorado Toa Baja O Toa Alta Ahí estamos Observando Algunas imágenes Que son sumamente Importantes Precisamente De lo que está Ocurriendo Y si usted me lo permite Vamos a retomar Rápidamente El caso De lo que está Ocurriendo en México Sigue aumentando La cifra Sigue aumentando La cifra De personas Muertas En este Sismo Temblor Que ocurrió Precisamente El día de ayer Sigue aumentando Ya se superan Las doscientas Personas muertas Que lamentable Muchas personas En Estados En Estados Unidos Estuvieron haciendo uso Estuvieron haciendo uso De una aplicación De unos teléfonos Que les estuvieron Facilitando Para que pudieran Tener información Acerca de sus familiares De lo que estaba Ocurriendo Allí en México Hasta el momento Hay mucha confusión Se cree que el día de hoy En el transcurso De la mañana Conforme vayan Conforme vayan Fluyendo Todas estas Informaciones Se podrá tener Un dato más Preciso De lo que realmente Está ocurriendo Fueron muchos Los edificios Que se desplomaron Más de 40 Era el reporte Que teníamos El día de ayer Y pues el número De personas muertas También sigue aumentando De esta tragedia Algo que Pues nos envuelve Mucho Fue lo que pasó En la escuela Al estar involucrados Niños de kinder A secundaria Imagínese usted La situación Han Más de 21 personas Han encontrado Muertas en ese lugar Pero Aún hay Creo Tengo entendido 30 niños Bajo los escombros Así que Siguen trabajando A marchas forzadas Tratando de poner A salvo A todos Estos pequeños Así que Así están las cosas Déjeme ver Dentro de las personas Que nos están Sintonizando Déjeme ver Dentro de las personas Que nos están Sintonizando Algún comentario Que tengan en relación Me llamaba mucho La atención El son El día de ayer Que rescataron Un perro De los escombros Y estaban Todos muy contentos El pobre perro Así con su cara De Imagínese ¿No? Este Pero Yo creo que Era la unión De todo un pueblo De 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 lo que es De lo que representa La vida De lo que representa La vida En cualquier circunstancia Ayer Estábamos Confundidos Veíamos el puño Arriba Yo pensé Que se trataba De que era Una persona Rescatada Viva Pero puño Arriba No estoy haciendo Una imagen Obscena Eh no Puño Arriba Significaba Silencio Cuando ponían El puño Arriba Significaba Que necesitaban Guardar silencio Porque estaban Tratando De escuchar Lo que había Debajo De los escombros Así que Seguramente El día de hoy Va a haber Muchísima Información Seguramente El día de hoy Estaremos Informándole Una cantidad Me comentaban Que por ejemplo De las muertes Que ocurrieron En Puebla Fue al caer Cópulas O parte de las iglesias Creo que Puebla Tiene muchas iglesias ¿Verdad? Es uno de los lugares Que tiene más iglesias Entonces En su mayoría Eran personas Que iban caminando Y que les caía Alguna parte De las iglesias Porque también Fueron Pues bastante Las personas Que perdieron La vida En Morelos En Morelos Pues Morelos Empezó Punteando Desde un principio Con altas Altas cifras Así que Pues muchas gracias Nosotros nos despedimos Pero vamos a estar Al pendiente Al pendiente De lo que suceda Para poder Darle a conocer Fíjense En Puebla De lo que les decía Veintisiete muertes A causa del sismo Y nueve Estaban en una iglesia Les cayó la cúpula Estaban en un bautizo Estaban en un bautizo Y ahí murieron Nueve personas Al caerles la cúpula Precisamente La delegación Cuauhtémoc De la Ciudad de México Del Centro Histórico Declarada Como zona de desastre Emergencia Como zona de desastre Así que Veintiséis edificios Afectados Ejército Y Marina Coordinan operativo De resguardo Así que así Las cosas Pues nosotros Nos despedimos Muchas gracias Entendemos que hay Un cierto velo De tristeza Lo notábamos El día de hoy Al llegar a la cabina Lo notábamos Con el tipo De canción Que las personas De las canciones Que las personas Estaban pidiendo Canciones por lo general Llenas de nostalgia Tristeza Y dolor Por lo que está Ocurriendo Estamos en contacto Y vamos a seguir Informándoles En el transcurso Del día Que tenga usted Buenos días Nelson Moguel Gracias Miriam Chule A todos ustedes Que están con nosotros Muchas muchas gracias Que tenga usted Un buen día Gracias Miriam Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.